Hola querido pueblo de México, querido pueblo de Tlaxcala, acabamos de concluir la reunión plenaria del grupo parlamentario Morena, el grupo parlamentario más grande del Senado de la República, la mayoría calificada que va a ir los próximos días a aprobar las reformas más importantes del segundo piso de la cuarta transformación. En esta importante designación de presidentes de comisiones, quiero darle al Estado de Tlaxcala una noticia muy importante. Por primera vez una mujer va a presidir la Comisión de Defensa Nacional, agradecida siempre con el Secretario de la Defensa Nacional, por todas sus atenciones que ha tenido con su servidora y hoy comprometidos con ellos para seguir trabajando, como lo hemos hecho durante seis años. También seré parte de otras comisiones muy importantes que estaremos discutiendo en los próximos días, la reforma al Poder Judicial como integrante y secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Así es que los invito a que nos sigan, a que nos acompañen, estaré también en la Comisión de Agricultura y otras más que poco a poco en los próximos días les iré informando. Muchas gracias, vamos con todo, vamos por todas las reformas, vamos a lograr que la voluntad popular se traduzca en los sentimientos del pueblo plasmados en la Constitución. Muchas gracias.